El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó vía telefónica su preocupación al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, esto por la destitución del fiscal general y los cinco magistrados del máximo tribunal de justicia salvadoreño. Blinken advirtió que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática. Bueno, y en más información del mundo, el presidente de Colombia, Iván Duque, decidió retirar la reforma tributaria tras cuatro días de intensas protestas en aquel país. La represión del ejército y la policía dejó 12 muertos y también, lamentablemente, 500 heridos allá en Colombia. Y los contagios de COVID-19 en la India siguen a la alza. En las últimas 24 horas registró más de 400 mil positivos a SARS-CoV-2 y 3 mil 600 defunciones. Ayer recibió 28 toneladas de insumos médicos para enfrentar la crisis sanitaria. Afortunadamente, también ya van a empezar la jornada de vacunación allá en India. Un poco tarde, pero hay...